Santiago Jiménez estaría a punto de dar el gran salto en su carrera porque es cierto se está consolidando con el Firenorth, pero ya es visto y seguido por equipos de más alto nivel, de más reflectores y así darle al mexicano la que podría ser la oportunidad estelar de su vida. Y si, un equipo de la Premier League como el Chelsea lo está siguiendo muy pero muy de cerca y podría convertirlo más temprano que tarde en su nuevo refuerzo, estamos hablando que para el próximo mercado de fichajes de invierno y vaya que es con un contrato sumamente jugoso que convertiría al mexicano en uno de los mejores pagados de todo el viejo continente. Si continúa con este gran nivel que ha mostrado en la Eri Divisie, ¿Cómo van los acercamientos? ¿Qué fuente dijo esto? ¿Es humo o no? Pues ese es el tema hoy aquí en Capitanes del Balón. Antes de arrancar con la información quiero invitarte a ti que me estás viendo si todavía no formas parte de esta bonita comunidad de Capitanes del Balón, a que te unas, somos una comunidad naciente aquí en YouTube, pero tenemos muchas ganas de trascender y prometemos siempre traerte contenido de alta calidad de esto que por supuesto nos apasiona, que es el mundo del fútbol y ni se diga de nuestra querida Liga MX y la selección mexicana que tanto nos hacen enojar pero que tanto a la vez queremos. Entonces si aún no formas parte por favor dale click en el botón de suscribir, activa la campanita de notificaciones para que estés bien enterado cada que subamos un nuevo video y ayúdanos compartiendo este contenido para que cada vez más se una más gente aquí a Capitanes del Balón. Así que sin más preámbulo, ahora sí, arranquemos con la información. Bueno, ha sido en las últimas horas donde desde Inglaterra específicamente de acuerdo con el periodista inglés Graham Bailey que han revelado que Santiago Jiménez está siendo seguido muy de cerca por el conjunto del Chelsea para convertirlo en su nuevo refuerzo rumbo al próximo mercado de fichajes de invierno y que el mexicano vaya que sea convertido en toda una prioridad. ¿De dónde viene este interés? Por supuesto que gracias al buen nivel que ha mostrado recientemente con su equipo el Feyenoord de la Eri Divisi donde bueno es todo un goleador, tiene mucha presencia en el ataque y que bueno es plurifuncional jugando como a veces como extremo o como centro delantero. Es decir, eso gusta mucho para un equipo como el Chelsea. Además, los Blues en primera instancia tenían bajo la lupa a Ivan Toni, delantero del Brentford, pero bueno, al parecer su fichaje no es viable desde por temas económicos hasta porque simple y sencillamente el Brentford no lo quiere soltar y es por eso que los Blues han encontrado nuevas alternativas para sustituir o para reforzar su delantera y la alternativa que gusta más por supuesto es la de Santiago Jiménez que insisto, la Eri Divisi se ha caracterizado por últimamente ser exportador a las más grandes ligas tanto a la española como a la Premier League por supuesto y que bueno, vaya vaya que esas opciones son muy interesantes para el Chiquito Jiménez y que podría retribuirle muy bien de cara al futuro, ¿no? ¿Cuándo podría darse esta transacción? Pues tan pronto como el mercado de fichajes de invierno, no es una información descabellada, esto no suena imposible, ¿por qué? porque el Chelsea en este momento es uno de los equipos que más está gastando, es decir, gastaron millones y millones por Enzo Fernández, volvieron a gastar millones y millones por Moisés Caicedo los dos jugadores más caros de la Premier League están jugando pues bueno, en este momento para un equipo como el Chelsea que con Mauricio Pochettino busca encontrar nuevamente protagonismo de cara a próximas ediciones y que también quiere tener una banca o revulsivos importantes, ¿no? y Santiago Jiménez gusta mucho ¿Cuál es el salario de Santiago Jiménez en este momento con el Fire North? pues bueno, por lo que se ha podido investigar es que es de 42 mil dólares por temporada es decir, un salario muy bueno, ya lo quisiéramos varios de nosotros pero bueno, a final de cuentas para hacer el mercado de Europa pues sí está un poco bajo, ¿no? y que el Chelsea estaría dispuesto a darle hasta 2 millones de euros por temporada según la información de la prensa británica en los últimos momentos, en los últimos días, ¿no? entonces ahí está el crecimiento para Santiago Jiménez que bueno, en meses anteriores se dijo que el Benfica, se dijo incluso que el mismo Atlético de Madrid estaban detrás de él no hubo nada y a final de cuentas decidió quedarse con el Fire North pero siempre que un equipo de la Premier League esté cerca de ti que te seduzcan, pues bueno, es algo muy factible y seguramente el atacante no tendrá ningún problema en dar ese salto ¿Cuál es lo negativo? y muy entre comillas a ver, en este momento con el Fire North, que es el actual campeón de la Eredivicia pues bueno, está disputando un torneo de suma importancia como la Champions League y que vaya que tiene posibilidades de trascender, ¿no? y que eso le va a dar mucha madurez a Santiago Jiménez enfrentar a grandes equipos en la Champions en este momento, por ejemplo, el Chelsea no es un equipo que esté compitiendo en torneos internacionales es decir, no está ni siquiera en la Conference League, ni en la Europa League y mucho menos en la Champions entonces de llegar el próximo mes de diciembre, pues bueno, ya no disputaría un torneo como la Champions sin importar que haya trascendido con el Fire North y por el contrario, su obligación y su objetivo sería ayudar al equipo a regresar a esta clase de competencias para la próxima temporada por lo demás, suena muy atractivo tendrá que luchar por la titularidad cosa que bueno, no es una tarea fácil porque con todo y que bueno, Santiago Jiménez tiene buen potencial que se ha visto muy bien en las últimas jornadas, en las últimas fechas pues con el equipo del Fire North disputar, disputarse algo en la titularidad del Chelsea pues no pinta, no pinta para nada sencillo seguramente tendrá la competencia con Jackson, con Sterling con algunos otros delanteros más del conjunto Blue y que bueno, seguramente la tendrá difícil pero eso se trata, que el mexicano dé el salto de calidad en cualquier sentido desde por el club, desde por salario, desde por competencia interna y que al final de cuentas esto le va a ayudar a lo que haga con la selección mexicana no va a trascender y de cara a torneos importantes como la Copa América del 2024 como el Mundial del 2026 pues todo esto le va a beneficiar a Santiago Jiménez entonces, la posibilidad ahí está vayan dejando los comentarios y opinan que es una buena idea que Chaquito considera esta oferta aún no es formal, hay que ser pues muy reiterativos en eso la oferta aún no es formal, todo es un rumor pero bueno, si algo se caracteriza la prensa inglesa es que rara vez venden un humo así y sobre todo con jugadores que no son tan mediáticos ¿no? que ganarían ellos con sacar un humo de Santiago Jiménez porque no les vendería entonces seguramente la información si tiene algo pues de verdad entonces ya veremos qué es lo que define el Chaquito Jiménez si quedarse con el Fire North un tiempo más o dar ese salto de calidad a un equipo siempre polémico pero protagonista y grande como lo son el Chelsea de Inglaterra hemos llegado al final del video mis queridos capitanes entonces dejen su opinión de lo que acabamos de platicar estuvo buena la polémica como siempre y seguramente tienes muchas cosas que decir y no te la pienses haznos saber lo que crees acerca de ese tema aquí abajito en la caja de comentarios porque tu participación es la más importante aquí en Capitanes del Balón suscríbete con tu apoyo vamos a llegar muy lejos vamos naciendo en YouTube pero pronto, pronto les vamos a traer muchas sorpresas en agradecimiento a todo su apoyo a todo su respaldo suscríbanse comparten el video para llegar a más gente y que más personas se unan a Capitanes del Balón y activen la campanita de notificaciones para que estén bien enterados cada que subamos un nuevo video mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en la siguiente aquí en Capitanes del Balón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!